Más información www.mesmerism.info ¿De los otros? Ya está, el niño tiene nace y dice, no, no, si lo ha tocado. Le he tocado yo. Y ya está, ¿no? Si lo ha tocado yo. Madre mía, Beto, te lo tiene que decir hasta el niño. Es calado. Si es que... Si es al vitro de ello. Si es al vitro de ello. Si es al vitro de ello. Hasta el niño dice que te equivocas. Si es que ahí estaría loco. Pero al vitro te dice cuando hay una disputa antes. Si. Si es quien saca, venga, saca aquí. ¿Ves? Pero si no, lo hacen solo. Puto aire, tío. No se va, tío. El soletico no está bien por eso, eh. ¿Eh? Te quedas un ratito con el sol. Yo ya me quedaba helado. Me quedé helado ayer. Y ya no se me ha ido. ¡Cierra más! ¡No te hagas tanto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Sporta, marquista! ¡Joy aťo! ¡Ris, bájmé! ¡Qué buena! 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 Más de punto. Vámonos. Yo no voy a hacer una de primera que ya tenían. Ayer tiene una buena ahí, ¿eh? No. Lo que quiera. Bueno, ahora están haciendo combinaciones. ¡Ara! 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 Lo básico, o sea que ya... Mejor combinar. Ayer las que juegan más están sentados, juegan más, juegan más. No juegan menos, juegan más, pero los que juegan más, juegan más, juegan más, ahora están sentados. Al día que el rubio sentado ahí, digo, ¡uh! Me mató ya que ya... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa ahora, a lo mejor? Cuando un poco, gustó. ...más de esto. ¡Va, oiga! Tira, tira, tira! ¡Va, oiga! Tira, tira! ¡Tira! Tira... Vamos a la vez, ¿no? ¡Va! Tira, tira, tira! ¡Va, vat! Sigue, no te pares. ¿Cómo es eso? ¿Eh? ¿Quién es? Muy bien. Fuerte. Sí. Tranquilo Ale, tranquilo. ¡Que la boca! ¡Venga, está bien! ¡Venga, está bien, va! ¡Va! ¡Laúl, con él! ¡Ya venga! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, intenta! ¡Iza! ¡Baja el balón, baja! ¡Gracias! Por el medio ¡Dala ya! ¡Dala la primera, tío! Pues espera mucho, ¿no? Espera mucho ¡Dale, ya está! A ver lo que no son No lo sé, tío ¡No siras! ¡A verá! ¡A verá, que siempre piso daño, ¿verdad? ¡A ver qué viene cuando viene lo bueno! ¡A verá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Perfecto! ¡F IXеры! ¡Gracias! 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 ¡No es una joya muy buena! ¡Vamos! Bien, bien, bien ¡Vaya! ¡Vaya el chaval! ¿Eh? Es un gran agente. ¿Eh? ¿Qué? ¿Te hablas algo? Sí. ¡Ah! No haces tanto nervioso, tío. Al menos de lo mío, oye. Madre mía. ¿Qué te pasa? Tengo una presión, papá. Y digo, bueno, entonces... ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa a la muerte? ¡Suéltale ahí, Raúl! Madre mía. Claro, estás como... Claro, la cara que están... Vamos a estar porcés. Ahora... El partido es claro... No, 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 no. Sí, sí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya, eh! Ya, ya! Está llego, eh... Claro, no. ¡Atención, atención! ¡Vamos! No, ¿qué me dieron la vaca? ¿Ya? No, no? ¡Vamos! 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 Estos toques ya demasiado. Esa es la de la primera caída, ¿sí? ¡Bravo!